Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María No encomiende solo a Dios tu labor, porque el futuro de tus hijos también está en tus manos Habla con ellos sobre las drogas Alianza para una Venezuela sin drogas